Capital espiritual Tendero procesional que marcó tu existir Las ruinas te dejan ver tiempos de linaje Sus hijos al devenir conformaron paisajes Tierra del Yata y Poñí donde quiero vivir Con su carga de ilusión llegaron los inmigrantes Poniéndole a cada acción trabajo y honra a su gente Arroyo máquina es de luz que crece por el ramal Y está presente su azul por los verdes rumbo al Paraná Legendaria población Rostros de leyendas Reducciones piedra y voz de esculpidas memorias Patrimonio universal con su imprenta ancestral Con su carga de ilusión llegaron los inmigrantes Poniéndole a cada acción trabajo y honra a su gente Arroyo máquina es luz que crece por el ramal Y está presente su azul por los verdes rumbo al Paraná Y está presente su azul por los verdes rumbo al Paraná Clarín Y está presente su azul por los verdes rumbo al Paraná Y está presente su azul por los verdes rumbo al Paraná Y está presente su azul por el ramal Y está presente su robe en el aire Escribilte a cada acción trabajo y oみたい